Como parte de las actividades de Ambulante, gira de Documentales 2015, se llevó a cabo una amena charla con dos reconocidas productoras en el ámbito cinematográfico, quienes expresaron a la prensa su punto de vista referente al cine mexicano. Durante su participación, la portuguesa Joana Pimenta expresó que a pesar de las carencias en materia de infraestructura, las y los jóvenes mexicanos están involucrados en el séptimo arte, pues buscan otras alternativas como ser partícipes en festivales locales y nacionales, proyecciones gratuitas, así como el uso del internet. Entonces los jóvenes son mucho más conectados en la cultura internacional del cine, mismo en las ciudades más pequeñas. Entonces es el papel de las escuelas, de los festivales, de también soportar esa abertura que hay ahora, que es facilitada por el acceso más fácil a filmes internacionales que circulan en el internet. Mientras que la directora Dena Johnston, quien se especializa en la producción de cine experimental y diseño sonoro, aseveró que hay géneros cinematográficos que no cuentan con la misma distribución en el mercado. Esto es una limitante para que la juventud no conozca más allá de las películas del cine comercial. Que sí cree que lo que pasa específicamente con el cine experimental y la educación es que el cine experimental tiene mucho menos distribución, tiene una forma de distribución totalmente diferente a la de los filmes grandes. Entonces, por el hecho de tener una distribución diferente y por el hecho de ser diferente, ser producido diferente, es un hecho que tiene mucho menos alcance en cuanto a, digo, para toda la gente, no solamente como para la comunidad estudiantil. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.